¡Suscríbete al canal! 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 Qué guapo, una casa del árbol, el sueño de todo niño. Ojo. ¿Puedo bañarme contigo? Vale, no sé muy bien qué toca hacer, eh. Ahí hay cosas. Stinky Milk. Niña perdida, ¿no? Espero que alguien la encuentre pronto. Subiete de avión. Vale, eh... Mete a tu hermanito en la cama. Ah, vale. Pues lo he dejado fuera. Me recuerda un poco a los gráficos. Me recuerda un poquito a Cloudpunk. Los más veteranos os acordaréis de esa serie. Qué poco me gustó ese juego, tío. Qué buena idea tenía y qué poco me gustó. ¿No te duermes? Se ha dormido. Encuentra los ahorros de Jack. Aquí solo hay envoltores de caramelos y revistas viejas. ¿Dónde están los ahorros de Jack? Tiene que estar en mi cuarto, ¿no? O sea, no... No hay otro sitio. Tío. Si Jack soy yo. Vale, aquí ni nada. ¿Dónde están mis putos ahorros, tío? ¿Me puedo ir? ¿Sin encontrar los ahorros? Mamá, has vuelto de la gente de café en el microondas. Gracias, Jack. ¿Puedo mover esto? ¡Eh! Hay algo ahí arriba, ¿eh? Logro es bloqueado. Primer coleccionista. ¿Aún tengo que buscar los ahorros? Dadme una pista o algo, ¿no? Pasar página. Vale, solo falta eso, ¿eh? Los ahorros. No sé, algo me dice que están aquí arriba, ¿eh? ¡Ah, mira! Las cacas eran para tirarlas aquí. Algo me dice que están aquí arriba, tío. Pero aquí no hay nada, en verdad. No. Tío, pues no tengo ni puta idea, ¿eh? Un momento, vamos a bajar. Vale. Me estás riendo, que flipas. Nunca llegué a terminar este sitio. Aquí no hay nada. Joder, pues no sé dónde están los putos ahorros, loco. Dame una pista, ¿no? ¿Aquí qué dice? Aquí solo hay basura. ¡Vamos! ¿Y qué hago con esto? A tirarlo, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué hago esto? El puto padre es un borracho, ¿eh? Increíble. ¿Es esto aquí arriba? No. Chicos, no tengo ni idea de dónde están los ahorros, ¿eh? ¿Eso qué son? Cucarachas, qué puto asco, tío. El padre es un borracho de cuidado. Qué asco, ¿no? Vale, pero por Dios, ¿dónde están las...? ¿Qué he cogido? ¿He cogido al final la araña? ¿Qué ponía? ¿Debiré tirar la araña por el retrete? Sí. Hasta nunca, araña. Tengo que dejar de comer patatas fritas. Al menos por un día. No sé qué tengo que hacer, tío. Os lo prometo, no tengo ni puta idea. Como no sea esta caja verde... Ah, vale. No me jodas, tío. Vale, era la puta caja verde que estaba arriba, tío. Despídate de Murphy y de mamá, de papá y de tu hermanito. Vas a hacerme las putas cucarachas. Me da un asco terrible. ¿Cómo me despido de él? Te echaré de menos, pequeñín. Cuida, mamá, ¿vale? Ya está, ¿no? Sí. Me marcho, papá. No te vayas a ninguna parte. Aunque hayas logrado entrar en esa exclusiva Academia de Bellas Artes, sigues castigado. Coloca el cebo. Quizás pueda ser que se marche a otro sitio. ¿Y para qué quiero colocar el cebo? ¿El cebo de dónde? Haz que papá se vaya a la cama. ¡Ah! ¿Ah, sí? Vaya puto borracho, ¿no? ¡Quita! Mira, va para arriba. ¡Ah! 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 Todo lleno de cucarachas. ¡Qué asco, tío! Supongo que así, ¿verdad? Ya está, ¿no? Sí. ¿Se va a quedar dormido? ¡Joder! ¡Qué videojuego, tío! ¡Marcha, mamá! ¡Desearé de menos! Y yo también a ti. Llámame en cuanto llegas a la ciudad. ¿Se ha dormido? Me toca despedir del perro, ¿no? ¿También? Bueno, aquí hay como un... Ah, una paloma. ¿El perro? Aquí. ¡Desearé menos, Murphy! ¡Vendréme estar siempre que pueda! ¿Y la chica que estaba aquí? A mamá le gustará. Hay muchas cosas que hacer, entonces, ¿no? Mira, mamá, te he traído... Te he traído esto. Niña de mamá, me han dado un logro. Hay muchas cosas que hacer, ¿eh? O sea, hay como detallitos. Y como me marcho. Contempla Single Valley por última vez. Esto creo que es desde el baño, ¿no? Ah, no. Desde arriba, de la casa del árbol. Que llevo 15 minutos aquí. Llevo 15 minutos en la casa esta, en los cojones. Supongo que será por aquí, ¿verdad? Echadé menos estas vistas. ¿Qué ocurre? ¡Hostias! ¿Qué es lo que es? ¡Están contaminando el medio ambiente! Mira la ardilla. Ahora se la carga. Mira la vieja, como se defiende. Vaya pro. ¡Hostias! ¡Se está comiendo la vieja! ¿Pero qué? ¿Alguien ha envenenado el embalse? ¡Eh, el de allá arriba! ¿Has sido tú? Me está la culpa no a mí, ¿no? Tengo una vista del INSE. Tengo recorrecido. Voy a contárselo a todo el mundo. A todo el mundo. ¡Tengo que avisar a mamá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, muchacho? ¡Se está ocultando! ¡Hostias! La ardilla. Vale, yo como pe... Me ha robado la mochila, ¿no? Me ha robado mis cosas, dice. ¡Eh, puerca! ¿Cómo peleo? Irse de casa. Vale, ¿y yo cómo peleo? ¡Era la vieja! ¿Te guste? Buen samaritano. ¡Que está convirtiendo a la gente en zombies! ¡Ah, mira un escudo! No entiendo. ¿Qué hay que hacer? Siga esa ardilla y recupera tus cosas. ¿Qué quiere esta? Barra de pan. ¿O tirarlas al agua? ¿Qué es el chaval? Me he largo de aquí. Cervezas, salchichas. ¿Pero qué? No sé qué coño hay que hacer, tío. ¿Dónde está la ardilla que hay que seguir? ¡Ah, vale! ¡Mírala! ¡Cabrona! A ver... ¿Esto cómo funciona? Está bastante curioso el juego, ¿eh? Muy original, realmente. Un conejo zombie. ¡Lololololololololol! ¡Mira ese! ¿Ese soy yo? ¿What? Me ha roto la armadura Ay, me ha matado a mí Funciona como una armadura, eh Esto Loco, pero el conejo está muy OP, eh Ah, mira, hay un rastro de veneno Ay, asquerosa Loco, ¿en serio el conejo? ¡Lul! Parecen las plantas del celda Pst, ey, ¿cómo que pst? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Estoy empezando a coger frío Mira, zanahorias Ah, vale Con las zanahorias les baiteo ¡Coño! ¿Es por aquí? Hostia, si me engulle, ¿no? Del tirón ¿Desde aquí? ¿En serio? ¡Joder! Pero, vamos a ver Pum, 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 parada Tengo que usar la zanahoria Vale La zanahoria Bueno, y las bellotas Por ahí no puedo cruzar Creo Mira Logro ha bloqueado Primer rescatador de clones ¿Puedo pedirle que... Ah, no Se ha ido, ¿no? O lo ha matado Vale Defensa Coño, qué susto ¿Qué ha sido eso? Otra niña desaparecida Se empieza a poner returbio el juego, ¿eh? Mira el día aquí arriba ¿Cómo llego ahí? Esto parece el tapón del depósito de la taladora No hay ninguna llave para entrar ¿Dónde está esa llave? ¿Dónde está esa llave? ¿Otro clon? Esto será como los coleccionables, ¿sabes? Tengo como un huevo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira otro clon Me ha roto la defensa Me ha roto la defensa ¿Cómo llego allí? Espero que hayan salido de esos Hay una caja allí de algo, ¿eh? No me queda muy claro No me queda muy claro ¿Qué tengo que hacer? Me doy Aquí arriba no puedo subir Aquí no puedo hacer nada ¿Dónde va el clon, tío? ¿Por qué no hago nada? Porque yo vi un clon, nada más Hay que talar este árbol El personaje va como muy lento, ¿verdad? ¿Yo vine por aquí? No, vine por abajo No, sí, vine por aquí, ¿no? No me acuerdo Creo que no No hay nada en el agua Metámonos Mira ¿Cómo lo bajo? No sé cómo bajará el tonto ese, ¿eh? A ver, voy a meterme en el agua La llave La llave, loco ¡Ah! Esto es verde Eso es malo, vale Está el agua buena y el agua mala Bastante raro este juego Es muy random Dame mis cosas, asquerosas Espera No te vas a enterar No tiene combustible Pero bueno, tío Qué mala suerte tengo Y el combustible ¿Cómo lo consigo? ¿Esto qué es? ¿Qué animal es este, loco? Parece una tarántula, ¿no? No sé qué acabo de coger Bien, conejito Aquí hay como una subida Mira Una revista he cogido, creo, ¿eh? Pues el combustible Es el que está aquí a la izquierda Huevo Ah, mira el tronco No me había dado cuenta del tronco No me había dado cuenta del tronco, tío No, se va a caer Tendré que equilibrarlo de alguna forma Bueno, ¿quieres cogerlo, tío? Vale ¿Cómo lo vas a equilibrar? Ay, Dios mío Lo he bugeado, ojalá ¿Equilibrarlo cómo? Tengo que ponerle peso encima, ¿no? ¿Pero cómo lo hago? ¿Cómo le monto peso encima, tío? ¡No! No sé No sé cómo hacerlo No sé quién es de estar Tendré que equilibrarlo de alguna forma Ah, vale Con el morro del coche, ¿no? Vale, se me ocurre que puedo meterlo debajo del coche Quizá Ahí estamos Ahí estamos Facilito, chicos ¿Cómo ha llegado el combustible aquí? ¿Aquí me lo explica? ¿Aquí me lo explica? ¿Aquí me ha explicado cómo ha llegado el combustible ahí? No te preocupes por mí Estoy bien ¿Cómo? Un audiolibro, dice No tiene combustible Bueno ¿Pero cómo que encuentro el combustible? ¡Ya lo tengo! Consigue la mochila Un caramelo Depósito de gasolina Ah, vale Le falta una hoja ¿Cómo es una hoja, tío? Recupera la hoja ¡Qué hoja! Vale, para allá no puedo ir, ¿no? ¿Utilizar maderos? ¿De aquí? ¡Qué hoja, tío! ¡Joder! La pedazo araña, loco En lo que se te ha formado ¡Qué miedo! Por aquí no puedo volver No sé si viene por... ¿Viene por aquí? Sí, ¿verdad? Un cromo La leche esta Que no sé qué significará, la verdad Una hoja Pero... ¿Qué clase de hoja? Ah, una sierra, ¿no? Bueno, una sierra, una herramienta Vamos Ah, bueno, no sé de dónde conseguir eso No, porque no puede estar O sea, aquí tan lejos no va a estar Se ha vencido emparedado ahí Jeje A ver... No, me come Ahí, mire, hay otro camino por aquí O por aquí ya fui Ah, coño Ah, coño Por aquí estaba el coche Eso ya lo hice Aquí no había nada más Ay, mira lo que hay ahí ¿Cómo cojo eso? Toma No sé qué son estas cosas Que estoy cogiendo Y la hoja de la máquina Vamos, ni puta idea Tampoco de lo que es Mejora algo Oh, great Dos cubos de basura La munición maturda al impactar Reposito de casetes Coleccionables Inventario Combinar, ¿no? Combinar rollo aventura gráfica, ¿sabes? Pero aquí no hago nada, ¿no? ¿Dónde me estoy dejando la hoja? Ay, coño Que estaba aquí la... No me di ni cuenta Bueno, espérate Gente, lo voy a dejar por aquí Estoy muy perdido, ¿eh? Pero bueno, yo creo que como vídeo Primeras impresiones Para ver de qué va el juego Creo que está bien, ¿no? Seguramente tenga mucho más que ofrecer Seguramente haya bosses Pero ya veis Es un juego de aventura Desplazamiento lineal Aunque, bueno Hay que hacer un poquito de backtracking Para recolectar ciertas cosas Chicos, esto es Mayhem Mayhem New Life No me acuerdo cómo se llamaba Lo tenéis en Steam Ha salido ya Os lo dejo en la descripción Pues si le queréis echar un vistazo Jugar la demo Quizás os guste, ¿eh? Quizás sea vuestro rollo Espero que os haya gustado Nos vemos, chaito Quizás os pasivos de la descripción Sí, ya sé pá Russia Quizás os haiłektor Quizás os vastos Quizás os alejías Quizás os alejías Quizás os alejías Quizás cobertas Gracias.